Lo que yo digo no le va a gustar a nadie, pero alguien tiene que tener los huevos de círculo, maten a los chorros y se acabó. No le gusta a nadie, es facho, es de mierda, es gorila, es de hijo de puta, es de videla, ponganme todo. Yo soy el peor de todos, imagínense que yo voy arriba de un Mercedes, ven, convertible, con la mano así diciendo Hi Hitler con el bigote como te ponía Beers, con el sombrero de los alemanes, que soy el sorete más grande de la Argentina. Hagan lo que quieran, hagan, seguí nomás con ese teléfono del orto que tenés que tener, te lo voy a romper un día. No, no, no quería que lo había pagado. No tenés que creer, y atendés encima, así que allá es el teléfono. ¿Quién es el boludo que te llama a saber lo que está laburando? ¿Quién es? Un tipo que está laburando algo. Alguno que está, sí, algún trucho lo que tiene en el microcentro vendiendo dólares, haciendo purecitos. Bueno, continúa con el tema porque es muy interesante y a todos nos toca. El argentino que no tiene balazos como yo tiene hijos muertos, el que no tiene hijos muertos, madre muerta, hermanos muertos, y el que no se va como la turca a Miami porque no aguanta más que lo afanen. Macri, los huevos arriba de la mesa, maten a los chorros, no lo digo ni quiero los derechos humanos, los derechos de la poronga, matenlos. ¿Ok? El que le quiso afanar el hijo a la señora, matenlo. Al que le mató al chico de dos tiros en la espalda, ¿a dónde los encuentren? Nadie va a preguntar nada. Mátenlo, no digan ni que los mataron. Mátenlo a la mierda. Estoy harto de estos negros hijos de mil putas que no son ni humildes, ni pobres, ni villeros, ni nada. Son chorros, chorros. Porque vos no le podés tirar dos tiros por la espalda a un pibe con las manos atadas. No podés ser tan hijo de puta y tan cobarde de pegarle dos tiros en la espalda. Ahora, si yo le pego un tiro en la espalda a un chorro, lo mató por la espalda y va preso. Ahora, un chorro mata a un pibe con las manos, pobrecito, las manos atadas en la espalda. El tipo quiere correr, le meten dos huetas, lo matan. Maten a esos hijos de puta inmediatamente. No tienen pelota, renuncien, flaco. Renuncien, si la ministra de seguridad no tiene lo que hay que tener suficiente. Y después se agarran las manos como en la Copa del Mundial, porque agarraron al pelotudo este de Paraguay, que parece mi perro que hace una mosca, y encima no quiere venir ahora. Porque acá hacen lo que quieren con la justicia, ¿viste? Entonces, maten, no vayan a buscar lo de Paraguay. Empiecen matando lo que tenemos adentro, que tenemos sobredosis de chorros, hijos de puta y asesinos. Y me cago en los derechos humanos. Bueno, chorros, hijos de puta y asesinos. Porque el pibe que mataron hoy tenía el derecho humano de seguir viviendo. El que mataron ayer tenía el derecho humano de seguir viviendo. Todos tenían derechos humanos para seguir viviendo. No hay derechos humanos nada más que para los chorros. A la policía denle la posibilidad de matarlos. Denle la posibilidad. Si tiene un arma, lo tienen que matar. Nadie lo dice. No tienen huevo. Son unos cagones hijos de puta los periodistas. Díganlo. Empiecen todos a presionar a las autoridades. El que anda con un arma encima, matando gente, tiene que morir. Y si lo dijo Susana Jiménez, Biers, la destrozó. La sacó dos millones de veces de contexto. La destrozó. Pero el que mata tiene que morir, flaco. No puede ser que arruinen familia. Pibes de 18 años, 19 años, los cagan a tiro al pedo. Porque son negritos resentidos, hijos de mil putas. Pasado de Paco. ¡Eh, que hacía el gato! ¿Cómo anda el loco? Son los dueños de la calle. Mátenlo de esos mierdas. Si no, recuperá nunca más. No sirven para un carajo más. Yo sé que un montón de boludos van a levantar esto. Lo van a viralizar. Ahí está el facho nuevo. Le nació el asesino. Como me ponen en internet. Es un asesino, un criminal. Pero la concha de tu madre. Se quisieron coger a mi hija delante de mí, embarazada en 7 meses. ¿Y qué creen que los acaricio? Soy boludo, no tengo sangre en las venas. Pueblo de cobardes. Pueblo de cobardes. Cobarde los presidentes. Cobarde los diputados. Cobarde los senadores. Corruptos, hijos de puta y cobardes. Por eso estamos como estamos. Estoy enojado. Bueno, acá gran apoyo de la gente. Mientras hablabas, no paran de entrar. Iba a ser papá. El chico nace huérfano. Sí. 11 50 05 07 5. ¿Qué opina la gente? Hay que matar a los chorros, a los asesinos. A los que andan armados matando gente. ¿Hay que matarlo o agacharle la cabeza y meterlo en el patrullero para que la madre lo vaya a buscar a la comisaría? Vamos. Opino lo mismo que Babi. Ayer hablábamos con mi marido. Falta mano dura, pero salen las madres de Plaza de Mayo con los discos humanos. No existe mala madre, olvídate. Y se olvidan de nuestro... Olvídate. Ebe de Bonafinity que devuelve la guita de que se afanó. Olvídate de la madre de Plaza de Mayo. Ya no hay más madre de Plaza de Mayo. Sandra de Escobar. Buen día, Babi. Te vas con lo que decís. Ayer a una nenita boliviana en Escobar, por defender a la madre, la mataron. Una nena. ¿Cuatro celulares viejos? Para llevar cuatro celulares viejos. A esos tipos hay que matarlo inmediatamente. Después dicen de Pati. A Pati lo tienen, de derechos humanos, lo tienen viviendo peor que un croto en la cárcel, como está discapacitado. Cuando Pati estaba en Escobar no había afano. Se fue Pati de Escobar y no se pudo entrar nunca más al cazador, no se pudo entrar a Escobar, no se pudo entrar a ningún lado. Los chorros tomaron a Escobar, la falopa tomó a Escobar. ¿Hay que matarlos o hay que dejarlos vivos? No hay que juzgarlos. ¿Qué querés? ¿Que Zafaroni cierre los prostíbulos y vuelva a pedir que si una nena te la chupe tiene nueve años, no es delito? Tienen que ir presos los corruptos del gobierno y hay que matar a los chorros que iban a aplaudir a los corruptos del gobierno cuando bailaban en la plaza. Es así de corta la ecuación, chicos. No demos más vuelta. Buen día, Babi. Te van con lo que decís de los chorros. No entiendo cómo se enojan cuando decís esto. Es evidente que acá las leyes están para los chorros. Estoy de acuerdo. Hay que matarlos de una. Cuando hablan de derechos humanos no piensan en los derechos nuestros. Un abrazo y los felicito por el programa Diego de Almagro. Hubo una campaña durante mucho tiempo, hace años, allá a las fines de la década del 90, a principios del 2000, donde se atacaba especialmente de Página 12 el gatillo fácil de la policía cuando reprimían. Página 12, justamente. Bueno, a ver si me hacen el favor también de los periodistas armar este debate. En cambio anda corriendo a traer el culo de De Vido, que ya sabemos quién es y ya sabemos dónde tiene que ir. Porque mientras corremos atrás de Lázaro Báez y de De Vido y de Lópezito, por otro lado, nos matan a nuestros hijos todos los días. No iba a venir tanta seguridad. No iba a haber tanta seguridad. No es que la ministra Burrich iba a venir, ah, y Ritondo, y esto y el otro. Estamos haciendo y vamos a hacer. Y le pusimos 40 chalecos antibalas. Chicos, no hay que poner cámara, chalecos antibalas, patrulleros blindados. Hay que darle más bala a la policía y la autoridad de que cuando un chorro saca un arma lo maten. Y se acabó el partido. Y ese... Porque ¿sabés qué pasa? Para cuando mató a este chico que iba a ser papá, ese hijo de mil putas, ya mató a 25 que no te enteraste. Cuando aparece gente muerta en la calle de un robo, es ese hijo de puta que ahora nos enteramos porque los vecinos lo vieron al pibe con la mano detrada y dos tiros le paga. Pero ese mismo hijo de puta, como el hijo de puta que maté en casa, ya tenía que haber estado en la cárcel por otro delito. Esos hijos de puta... Lucas Vázquez, que está preso, sale y vuelve a matar porque es un hijo de puta. Y no se arrepienten de nada. Y vienen las juezas de menores y vienen los garantistas y te dicen, no, pero hay que darle la posibilidad de reinserción. Pero ¿por qué no te vas a cagar a reinserción? Esos no se reinsertan más porque ya aprendieron que tener un plasma no es ir a Fravega, es ir a la casa del de enfrente, cogerse a la hija, sacarle el televisor, los relojes, el auto, todo lo que se te ocurra a discreción. Entonces, al palo y a la bolsa, se acabaron los chorros, pero que se acaben, yo no quiero más. Haceme la cuenta, por favor, de la cantidad de gente que murió durante los últimos 15 años por crímenes. Nos acostumbramos a agarrar el diario todos los días, dos muertos. Yo a las, hoy puse C5N de la mañana, estaba viendo a Daniela, primer muerto de la mañana en San Andí, segundo muerto, poné TN, dos muertos más, poné Canal 26, cuatro muertos más, eh, la puta, ¿cómo nos acostumbramos a vivir con los muertos? ¿Cómo es esto de ver madres que le mataron a los hijos y esas madres no lo parieron por abajo o debe de Bonafini na batir concha? ¿Qué te crees? ¿Que la única que sufrió un hijo muerto por dos hijos muertos de Bonafini que andaban con un fal al hombro? ¿Cuántos pibes que iban a laburar a la mañana le volaron la cabeza a un tiro? ¿Cuántos taxistas? ¿Cuántos quiosqueros? ¿O que duelen nada más que los hijos de Bonafini? Pero me cago en los hijos de Bonafini. A mí me interesa el pibete que iba a ser padre y lo mataron con las manos atrás de la espalda. No los hijos de Bonafini. O que la única que... No, no saben Ebe, el dolor de Ebe. Pero andá a la mierda, Ebe. El dolor de mi vieja que mi hermano tuvo en Malvina. El dolor de la madre de Malvina. Esos son dolores. No los curros que te mandaste con yo a cliente para cagarle la guita a la gente. Entonces a la mierda los derechos humanos. Los humanos, los derechos humanos son para los bebés. Los derechos humanos son para este chico que murió hoy. Los derechos humanos son para todos los ciudadanos del país, no para los montoneros. ¿Qué derechos humanos de qué? Ahí solo podrá perdonar el dios que tienen ahí en Luján, en el Comento Trucho. Pero a nosotros nos tiene que proteger el dios de todos. Así que se acaba el verso este de que no, hay que llevarlos presos, hay que detenerlos. No digas que hay que matarlos porque es apología del delito, apología de las pelotas. Que matar se puede, lo que no se puede, es decir que la policía cumpla con su deber. Y no estoy diciendo que lo mate usted vecino, eh. Nada de arma en su casa, porque lo van a masijar y le van a llevar el arma. Dejen que la policía actúe. Hoy encontramos un desarmadero, ahí hay una Ferrari. Esa Ferrari, ¿saben de quién es? Se lo dijo antes que... Porque los periodistas no se ven un carajo. Esos dos desarmaderos son del rey del corte. El rey del corte hace 15 años, se lo llevaron en canas, blanqueaba a Guita con un par de boliches en Puerto Madero, de restaurante. Y andaba en esa Ferrari que se la prestaba al juez que tenía la causa. La amante vive en Bernal. El rey del corte sigue laburando. Los desarmaderos son los mismos. 16.000 piezas encontraron. O sea que el tipo, si está preso desde adentro, operaba. Y si está afuera, sigue operando como siempre. En Quilmes y en Bernal. Miren la Ferrari amarilla que aparece en la trompa. Esa Ferrari es del rey del corte. Se los digo yo, que vengo siguiendo el caso hace 20 años. Hasta que llegue la nata, hablo yo. Cuando llega la nata, ya si dice la nata, es palabra de Dios. Déjense de joder. A ver, ¿qué dicen, Fátima? Acá, Babi Terrebanco, me parece que hay que hacer algo, me identifico como progre, pero también racional. Porque no se puede tener seguridad, mano dura con los chorros y además políticas sociales. ¿Por qué hay que ser fumón y cazar la criolla en la playa para ser de izquierda? El problema es que es una pose. Es para levantar minas y hablar de amor universal mientras son la misma mierda que cualquier lado. Yo conozco a todos los progres que los asaltaron, unos negros de mierda, dicen, hay que matar. ¿Cómo? No sos progres, no aplaudí a Cristina, vos no vas a bailar con la cámpora. Y ahora que te afanaron a vos, son negros de mierda. ¿Cómo es la historia? Y cuando uno dice negro de mierda, es negro de alma. No es negro de piel, porque negros somos todos acá. Babi, te van con todo, sos un genio, qué gran razón tenés en todo. Buen día, Babi, totalmente de acuerdo con lo que decís. Yo pienso también que a los chorros nos tienen que matar, soy Miriam de Avellaneda. Estoy con vos, Babi. Son lacras, unos HDP que se pudran bajo tierra. Decís lo que yo y mil personas pensamos. Soy Paola de Cañuelas. Bien, Babi, estoy con vos. Te felicito, Babi, tenés toda la razón. Que los maten, Tito de Chivilcoy. Babi, cuatro amigos se van a vivir a otro país. Sos un genio, genio, todo mi apoyo. Soy Matías, Walter de Tucumán, toda la razón, Babi. Y Rodrigo, Matías Moreira, buenos días, genio. Estoy de acuerdo con vos. Vos viste el corazón valiente, la de Miriam de Avellaneda. ¿Viste cuando le cortan la cabeza? Sí, final. Que le dicen, si pedís perdón, no te hacemos nada. Y él gritó libertad, vos yo hago lo mismo. Yo creo que esto que hago es un grito a riesgo de quedarme sin laburo, a quedarme sin país y que la gente por la calle me caga a piedrazos. Pero hay que pedir libertad, chicos. No, 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 no